El caso de Uruguay y Argentina La justicia de crimen organizado desbarató una red de tráfico de personas en el marco de la operación Esperanza. Hubo 17 detenidos por el operativo que derivó en 7 procesamientos. El procedimiento era cruzar en lancha por el río Uruguay a chinos hacia Argentina. Un funcionario de migraciones uruguayo estaba involucrado y cobraba 4.000 pesos para facilitar cada trámite. También cayeron un gendarme argentino y dos taxistas de Río Negro. Entre los involucrados había personas de nacionalidad dominicana y dos chinos nacionalizados argentinos. La policía ubicó a 16 víctimas, entre las que se encontraban 11 hombres y 5 mujeres. Dos de los hombres eran menores. En enero de este año, la justicia procesó a un dominicano señalado como el cabecilla de la banda. Mientras tanto, en junio de 2013, el país informó que una pareja de argentinos intentó cruzar el puente San Martín llevando a dos ciudadanas chinas a quienes recogieron en Mercedes. En el trámite ante funcionarios de aduanas, se comprobó que la documentación no correspondía a las mujeres. Según la ley sobre migraciones, el tráfico de personas se pena de 6 meses a 3 años de penitenciaría, mientras que el reclutamiento, explotación sexual, trabajos forzados y extracción de órganos se pena de 4 a 16 años. ¡Gracias!